bienvenidos mi ganto te entrega más de mi canal de youtube el docalle tv acuérdense suscribirse activar la campanita no se lo olvide a su comentario ha ido bajo en la caja de comentarios bendiciones bueno mi gente el movimiento urbano sigue aprendido por las cuatro esquinas en el día de hoy le voy a estar hablando sobre el mayor clásico el alfa el jefe luis abinader y la lamentable tragedia de iti que no para pero mi gente comenzar con esto el cual vi por ahí al mayor clásico el cual se puso creativo y bajo una vaca para su concepto su nuevo rodaje de vídeo y dejo este gran mensaje con su nueva canción calanzo muy dura en realidad me gustó mucho la canción como estilo pilita algo así dura 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 estilo como e chimbala hace sus discos y hace el rural dice él aquí me hicieron sacar la parte creativa del armario soy el único loco que se atreva a mandar a buscar una vaca a santiago para meterla o introducirla en un fondo blanco deja que ustedes vean el vídeo más ratata del 2023 mi lado creativo ya salió para la calle a nuestro hermano el alfa el jefe le dieron 70 millones de dólares yo voy por lo mío también sin envidiarlo así que esperen muchas cosas hay que caerle atrás eso a esos cuartos pendientes a mi canal de youtube se llama dólar la canción turismo en el mayor clásico aplicándola de verdad y le dejo un mensaje al alfa sin envidia y sin ningún rencor en realidad me gusta eso me gusta ver mayor clásico trabajando ya que luego de que pasó la lamentable circunstancia con su esposa no había lanzado tema así tan en entroventido y controversial pero díganme ustedes mi gente en otro tema y vi al chucky del igual cual se comió vivo a roche rd por lo que roche rd dijo sobre bad bonnie pero antes debía jonathan burlón ahí que le le respondió a los focos dice aclarando esto es lo mismo todo rd y pr no tengo que poner demanda solo que ustedes los paginistas no me mencionan denme los méritos que esa frase salió de mí pero necesito sacar la cara por lo mío solo quise jonathan burlón y el chucky del igual dice esto defendiéndose vamos a escuchar un poco de lo que dice el chucky del igual miren ahí para puerto rico para los sitios ustedes saben que chucky es mundial de verdad hubo bombón me entiendes y que chucky con la puerta cerrada y que por ustedes no cierra de tu puerta a mí no me cierra en la mía a mí no me cierra en la mía que se me han ido para el de brea así se me fue el brea y con llengo porque dice que obedeciendo gente yo no puedo obedecer a gente que lo que te quieren ver mal tú tienes que obedecer que te quiera ver bien bien de viaje por la y tú tienes que ver que tú estás loco bye bye que si ustedes se desaparecieron no que hay que llevarse más embarque más embarque no se quieran llevar me entienden que ya ustedes one time con tanto un problema no son los míos no son los míos no son los míos no son los míos tensión un poco mente entendiendo entonces vuelvo te repito vuelvo y te repito vuelvo te repito yo voy a hacer tres la y también que yo ando bajo perfil porque yo lo ando trabajando por eso yo ando bajo perfil porque yo lo ando trabajando independiente a nadie que fue la notación antes del primero de diciembre estamos por europa buscando euros bollo mucho bollo navidad feliz me entendiendo entonces vuelvo y te repito me van a decir más dime está bien gracias le doy yo a ti tú sabes gracias le doy yo a dios porque para poner con yo la boca del loco uva bombón me entienden gracias le dio yo lo que puse un huevo la otra vez cuando pide puta loco mejor mejor yo lo que puse un nuevo para que sepa un frío en todos los lados en todos los lados entonces dime dime no venga y quiere y quiere que contra el dios mío dios 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 tal lado pobre no apoyo lo mal hecho y con lo bien hecho porque dime cuando tú que suba por los de estados unidos la nota siendo bachata que hago dime no puedo hacer más nada entonces vuelvo y te repito vuelve te repito no tengo usando a uno de instrumentos 110 millones no estoy usando uno de instrumentos instrumentos uno no es instrumento uno no es tu paleteo si que te comete tu caramelo por ahí por donde tú estás feliz día para todo el mundo feliz sábado que dios me ilumine la puerta de su casa tú el que está metido aquí es real tú me está entendiendo no andamos en nada nosotros somos bandidos llegamos de frente no andamos en nada yo pero yo soy el que llevo los caramelos para que fluyan tú no vengas se ha hecho más nada después vas a seguir hablamos ahora eso es lo que dice el chucky de legua respondiéndole varios comentarios de varios artistas que hablaron sobre la situación de roche y y bat boni y jonathan burlón sobre la mención de bat boni en el nuevo dembow gently junto a drake ojalá y eso se resuelva porque el compadre roche redondo le conviene eso de que está hablando eso le sale a jonathan burlón si está bien pero que roche ya tengo un nivel que aunque sea que diga eso altita grande lo ven aunque no comenten aunque no digan nada pero lo ven porque ya él entró a un nivel más grande y más alto que jonathan burlón está en el nivel del alfa lo único que le falta roche es a la visa y para nadie es un secreto eso entonces porque tiene que ponerse como del tamaño de jonathan burlón y no es minimizándolo sino que no está al mismo nivel que roche jonathan burlón entonces roche y no le sale eso usted no le sale de verdad eso soy yo que lo digo pero díganme ustedes mienten con otro tema por ahí vi a un guito guá ya dicen la melodía y dillon baby que lanzaron un tema cae el duty dillon baby que es un artista que cuando comenzó muy controversial luego de que dejó esa controversia ustedes lo han visto a de que se ha declinado bastante ha bajado mucho pero mucho su 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 popularidad de que ya él tiene un público sí pero su popularidad ha bajado bastante en realidad no sé pero ustedes saben que eso viene a que el público usted tiene que pegarse si usted se pegó haciendo lo que era usted tiene que aunque esté en el nivel del alfa haciendo lo que era pero moderada moderada pero no cambiar nunca tu estilo tu estilo nunca porque el vivo ejemplo de eso es kiko el crazy kiko el crazy es el vivo ejemplo de eso como se pegó kiko el crazy no que yo soy la pampara no que todavía a esta altura de juego kiko el crazy cuando hace un vídeo aquí él monta su pila y sigue demostrando de que es la pampara de verdad entonces los muchachos dillon baby vuelve a vuelve para atrás vuelve para atrás que la gente te quiere de verdad mi gente en otro tema por ahí vi que la gente vi por ahí hablando de un otro tema muy distanciado del que estaban hablando ahora el la esprepre la es primera dama de haití hace un llamado a luis abinader la es primera dama de haití michelle b realizó una solicitud al presidente abinader a favor de los comerciantes haitianos para que éstos puedan recuperar sus mercancías y la comercialza y la comercialización no se paralice mediante sus redes sociales dijo señor presidente abinader le agradecería que permitiera a los pequeños comerciantes haitianos en la frontera recuperar sus mercancías compradas por millones de pesos al mes en es ya pagadas y no entregadas en depósito de jabón con mi más cordiales salud saludos quiere decir eso de que yo tan en paz con el presidente pero no obstante por ahí vi que estaban como tachando el presidente que fue el que mandó a liquidar a unos haitianos que encontraron en el río se acuerdan hace como una semana que encontraron unos haitianos en el río y dicen que fue luis abinader que lo mandó a liquidar para que culpen a las para las agrupaciones de haití las pandillas de haití barbecuay y toda esa gente él lo hizo supuestamente para que culpara para que lo culparan a ellos todavía no es confidencial no es seguro pero eso es lo que dice muchos haitianos dicen eso y entonces están tachando el presidente de que fue él quien cometió todo eso pero yo no creo es por la mente y ustedes saben hasta que llegó este contenido pero que te suscribas activa la campanita y que no se te olvide de tu comentario y debajo en la caja de comentarios bendiciones suscríbete suscríbete